En medio de un clima de tensión, con un gran despliegue policial, el Partido Popular ha aprobado en el Ayuntamiento de Valladolid una moción de apoyo a la reforma de la ley electoral para promover la elección directa del alcalde. La oposición habla de pucherazo y el PSOE ha utilizado incluso la palabra monstruo, como vamos a escuchar, para referirse a Javier León de la Riva, que ha contestado en el Pleno. Pero antes recogemos el momento en el que el alcalde ha expulsado a uno de los asistentes. Era el inicio de la intervención del PP, Jesús Enríquez. Es clarísimo lo que se plantea, apoyar la iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy, de modificar la legislación electoral y algunas otras leyes complementarias en este punto, para que los ciudadanos sean los que elijan directamente a los alcaldes. Hasta ahora en España a los alcaldes no los elige directamente. Los electores los elegimos, los concejales, que sí eligen los vecinos. Motivos y razones. Primero, la voluntad popular. Lo vienen pidiendo los ciudadanos para que no se tergiverse su voluntad. Un momento, señor Enríquez. Por favor, advierto a las tribunas que, si interrumpen a los oradores, sean cualquiera de los tres grupos, identificaremos a ser posible a quien lo intervenga y será expulsado. Y si no, desalojaré las tribunas. Por favor, policía, identifique a este ciudadano y sáquelo del salón. Quiere hacer el favor de callarse. Por favor, inviten a este ciudadano a salir del salón de plenos. La comparecencia, las sesiones son públicas, pero exigen un comportamiento que, desde luego, voy a mantener. Perdón, señor Enríquez, puede continuar. Sí, muchas gracias. Esperemos que nos dejen hablar a los legítimos representantes del pueblo soberano. Decía que los motivos y razones... Aquí estamos, una vez más, debatiendo una moción que creemos que no habría pasado el filtro de la Junta de Portavoces si hubiera venido de la oposición, porque parece que los debates estatales solo valen cuando los abren ustedes, y es decir, que una vez más la discrecionalidad del reglamento orgánico se convierte en arbitrariedad. Pero no se preocupen, porque con mucho gusto entremos a debatir y a rebatir esta propuesta, que consideramos que está hecha a medida de sus intereses de partido e inspirada por el miedo a la voluntad ciudadana. Cuando hace tres años, y lo ha citado el señor Enríquez, las calles de este país y también de esta ciudad se llenaron de indignación y empezaron a aclamar por la regeneración política, algunas de las consignas más repetidas eran las que pedían una reforma electoral para que todos los votos contaran igual y valieran lo mismo independientemente de la opción que cada uno eligiera. Esto, evidentemente, se traduce en un objetivo concreto que nos parece muy loable, y es que haya mayor proporcionalidad para que el voto de la gente se refleje con toda su pluralidad en las instituciones. Además, se dan en la calle otras peticiones concretas, a las que no he hecho referencia el señor Enríquez, como listas abiertas o limitación de mandatos de los cargos públicos, pero de eso no les interesa hablar. Lamentablemente, la reacción del Gobierno a esas peticiones en la calle ha sido la de siempre. Ignorar esa petición porque va en contra de los intereses, en este caso, de dos partidos tradicionalmente mayoritarios. Solo cuando ven que la ciudadanía empieza a pasar de la indignación a la búsqueda de alternativas, cuando han visto caer el bipartidismo por debajo del 50%, ahora sí el Partido Popular se plantea cambiar la ley electoral. Esa es la cruda realidad. Pero, lógicamente, no para hacerla más proporcional, sino todo lo contrario. Y es que pretenden ganar incluso cuando pierdan, para perpetuarse en el poder o, como mucho, mantener una alternancia controlada. Esa es la realidad, vuelvo a repetir. ¿Qué susto debieron de llevarse ustedes la noche del 25 de mayo, cuando empezaron a ver que se quedaban en casa o se iba a otras opciones, ese electorado que parecía que no dejaría de votarles jamás, que a pesar de recortes y de gürtels, permanecía fiel, impasible, el ademán? Una vez que se han recompuesto del susto, han decidido ser los tuertos en el país de los ciegos. Y es que el escenario electoral se hace más plural y parece claro, todo indica, además, que la gente no quiere gobiernos monocolor. Todo parece indicar, además, que ninguna opción será capaz, a corto plazo, de concitar un apoyo mayoritario por sí sola. Y como a ustedes eso no les viene nada bien, señor Enríquez, porque son una fuerza política la que le da alergia al entendimiento y al diálogo con otras opciones y tienen, también, por qué no decirlo, muchos privilegios que perder, han decidido cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Y esto lo hacen, dicen, con dos objetivos fundamentales, lo ha explicado en su intervención. Por un lado, hablan de garantizar el respeto a la voluntad mayoritaria y, por otro lado, hablan de garantizar la estabilidad del ayuntamiento. Pues bien, lo primero, simplemente, es mentira. Y es mentira porque habrá voluntad mayoritaria de que gobierne una candidatura cuando se le dé un respaldo masivo, no cuando sea la menos minoritaria de todas. Porque quizá otras pueden ponerse de acuerdo a través del don del diálogo y dar más estabilidad a un ayuntamiento. Y eso sí que puede pasar. Por ejemplo, en San Sebastián, Bildu fue la fuerza más votada con el 24% de los votos, apenas 1.500 más que el Partido Socialista. ¿Acaso, si en vez de 13 concejales que suman ustedes con los socialistas hubieran sumado 14, no habrían frenado los pies a Bildu? Quiero que me conteste, señor Enríquez. ¿No habrían pactado con el Partido Socialista o con quien hubieran podido para no dejar que Bildu gobernara? Pues bien, con esta reforma que pretenden, eso sería imposible. Su candidato sería alcalde, sí o sí, porque según ustedes, no llegar ni al 25% de los votos, pero tener solo un puñado más que otras opciones, ya es tener la voluntad mayoritaria del pueblo. Y en segundo lugar, dicen ustedes que se pretende garantizar la estabilidad. Si un alcalde o alcaldesa ha de gobernar sin tener mayoría en el Pleno, poca estabilidad institucional habrá. Ahora, hacen falta mayorías para sacar acuerdos adelante. Y la alternativa, que de eso no ha hablado, y yo creo que hay que hablar de todo cuando tenemos aquí un debate de estas características, la alternativa que barrontan a ustedes y que se oye es que se le va a regalar a la lista más votada unos concejales que la voluntad popular no ha querido que tuvieran. Todo esto suena un poco contradictorio con los objetivos tan loables que ha explicado en su moción, ¿verdad? Pero sobre todo quiero ir terminando esta primera intervención afirmando que la estabilidad que importa es otra. La estabilidad es saber que no corremos el riesgo de perder una prestación. La estabilidad es calidad en nuestros servicios públicos y también dinero, por ejemplo, para la ayuda a domicilio. La estabilidad es saber que nuestra ciudad no va a estar día sí y día también en los papeles, por chapuzas y por escándalos. Todo esto que he relatado es el día a día con un gobierno con mayoría absoluta en el ámbito local, pero también autonómico y a nivel estatal. Un día a día de innumerables recortes a nuestros derechos y libertades. Por tanto, se confirma que la estabilidad institucional no garantiza estabilidad en nuestras vidas, en la vida de la ciudadanía. Más aún, hay a quienes las mayorías absolutas, especialmente si son sostenidas en el tiempo, les sitúan tan lejos del común de los mortales que solo gobiernan para sus propios intereses. Y esta reforma propuesta es un perfecto ejemplo de ello. En definitiva, como es sabido, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida no podemos apoyar esta moción porque nos encontramos ante un atraco a mano armada, ante una perversión democrática que trata de blindar las mayorías que su partido teme perder en las urnas. Se trata de una cacicada simple y llanamente. Se trata de una práctica antidemocrática, regresiva, un traje a medida para la alternancia en el poder. La gente pide a los cargos públicos que dialoguen, que se entiendan, que lleguen a acuerdos en beneficio de la mayoría. Y esta moción va precisamente en el sentido contrario, señor Enríquez. Termino recordando el sentido de la palabra democracia, que se basa en la intervención del pueblo en el gobierno. Una palabra, además, cada vez más infravalorada por la ciudadanía, entre otras razones, gracias a sus políticas. Gracias, señora Sánchez. Por el grupo socialista, señor Puente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.